En este caso vamos a ir a cancha de Santo Domingo, donde el equipo local recibía a su similar de Los Lapachos. Vamos a ir con formaciones por parte del equipo de Santo Domingo. Salió con Oscar Vilca, Ángel Llevara, Daniel Díaz, Emanuel Márquez, Crister Aramayo, Gustavo Velázquez, Rafael Serrano, Ezequiel Tejerine y Rolando Velázquez. El equipo del profe Roberto Olarte. Por el lado del equipo de Candelario Galeán, el equipo de Los Lapachos, la visita en este caso, salió con Jesús Mamaní, Daniel Vilte, Mario Alarcón, Facundo Calizalla, José Vilte, Adolfo Carrasco, Fernando Arquiza, Javier Mamaní, Ismael Lescano, Mario Zoruco y Ariel Vilte, el once titular. El árbitro del partido fue Gabriel Ajaya, secundado por José Frías y Julio Batallanos. En cuanto a lo que tiene que ver con el resultado del partido, iba a ser empate 2 a 2. Goles convertidos, en este caso, por parte de Santo Domingo, por Rolando Velázquez y Daniel Díaz. Hay que decir que el equipo de Santo Domingo, en los primeros 45 minutos, se iba a ir con la diferencia de 2 a 0. Pero en el segundo tiempo no la pudo mantener y finalmente el equipo de Los Lapachos terminó empatando 2 a 2. Goles convertidos para el equipo de Los Lapachos por Jairo Mamaní e Ismael Lescano. Bueno, hay que decir también que por lo menos en lo que fue el primer tiempo, un partido bastante feo, bastante feo de ver. Porque la verdad que se pegaron mucho, mucha pelotazo para arriba, mucho golpe y demás. Acá iba a venir la apertura del marcador para el equipo de Santo Domingo. Estas son imágenes del primer tiempo, gol convertido por Daniel Díaz. Esto pasaba aproximadamente a los 25 minutos del primer tiempo. Después el equipo de Santo Domingo iba a ampliar la diferencia, como decimos, por parte de Rolando Velázquez. Y en el segundo tiempo se lo iba a terminar empatando el equipo de Los Lapachos. Tengamos en cuenta que Santo Domingo en la primera fecha perdió con Ovejería. Y el equipo de Los Lapachos venía también de perder frente al equipo del carril, contundentemente por 4 a 0. Por consiguiente, da la impresión que no sé si el empate le sirve a los dos. Más allá que obviamente el que hubiera perdido se le hubiera terminado complicando el hecho de poder llegar a tener alguna posibilidad de pelear el octogonal. Pero bueno, si se quiere el empate le termina bien una puertita a los dos, para obviamente tener la obligación de ganar en lo que va a ser la próxima fecha. Porque si no se le va a ser complicado ya las últimas fechas del octogonal. Esto pasaba cuando promediaba el segundo tiempo. Entraron abejas al campo de juego. Algunos jugadores que se tapaban, otros que se ponían en cuclillas para evitar justamente por ahí que les piquen. Estuvo parado ahí unos minutos. Acá lo vemos al árbitro Ajaya, que tenía algunas de ellas. Pero por suerte no pasó nada y se pudo continuar con el partido en forma normal. A ver, el equipo de Santo Domingo lo que va a ser la próxima fecha va a estar visitando a Juventud Puesto Viejo. Lo que parece que es la sorpresa de este octogonal y seguramente va a tener todas las intenciones de tratar de ganar más en condición de local. Mientras que el equipo, en este caso de los Lapachos, recibe al equipo de Fantasmas. Que en la jornada de ayer sumó sus puntos, sus tres primeros puntos. Perdón, está con cuatro puntos porque había empatado la primera fecha. Ganó ayer a Ovejería 3 a 0. Y es también uno de los que tiene posibilidades en esta zona. Así que bueno, partidos importantes. Los dos, tanto Lapacho como Santo Domingo, también se juegan puntos importantes en lo que va a ser la próxima fecha. Para ver si alguno de los dos va a tener posibilidades de pelea del octogonal. Tengamos en cuenta que se enfrentan a los dos que actualmente tienen cuatro puntos. Así que obviamente van a ser partidos más que interesantes.